¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos, amigos, a Let's Play The Legend of the Breath of the Wild! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira con atención el mapa de la Bestia Divina. Cada punto que brilla es un terminal que controla a Naboris. Tu misión es activarlos todos para recuperar a la Bestia. Estoy plenamente segura de que lo conseguirás. Supuestamente hay uno aquí al lado. Oh, ya entiendo. Vale. Supuestamente aquí hay uno, pero... No sé dónde. Porque, como la costumbre, el mapa es mierda. Esto da la vuelta entera. Está aquí, ¿verdad? No me estoy aquí... Si no me estoy liando ni nada. Está aquí dentro. Lo único que ni siquiera lo... Oh, ahí está, vale. Al menos ya sé en qué posición tiene que estar. Tiene que estar en esta posi... Tiene que estar en esta posición. No, no. No, no hay nadie. Esto en cierto modo lo entiendo Vale, es... Una pregunta Si giro esto... ¿Se va a poder entrar por aquí? ¡Es mi pregunta! Es una pregunta muy sencilla ¿Podré entrar por aquí al terminal? Correcto Vale, aquí tiene que haber algo Bueno, voy a seguir tirándolo Vale, estoy dentro Un terminal Pedra Sheikha verificada Vale, a ver cómo salgo yo de aquí ahora De alguna forma he de poder salir De esta caja Por donde he entrado Vale, vale Vale Vamos a investigarse un poco Hay uno que está muy arriba Según entiendo el mapa Buscas pelea Pero si no ¿Vas a ir a ir a la puerta? O sea, no hay más Bien, aquí me estoy ¡ yerba! ¡Panía! Podemos ir a la puerta ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta de la puerta! ¡Uuup! ¡Hasta la puerta! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! Por poquito, pero llegué. Resorto ancestral. Solo hay eso, por eso. Oh, hey, hello. Oh, mira. Creo que esto es un cofre, por eso. Que no es un terminal. No lo sé. Este mapa es shit, como de costumbre. Vale, es un cofre. Oh, my God. Esto va a ser complicado. Oh, porras. Hay otra entrada. Sí, porque ha abierto un agujero también en otro lado. Debería haber otra entrada ahora. Si no, ahora en la siguiente rotación. Ahí está. Vale, esto va a ser confuso. Voy a girar el del medio. ¡Aquí! Eso... Ahí se queda, qué remedio... Allá hay algo... Cuidado... Me quedé... atrapado... ¡Qué mierda! Iba tan bien, y por no poner bien la cámara primero, me caí... Vale... Entonces... Puedo llegar... Puedo llegar allá arriba, por lo menos que... Me he caído como lerdo que soy... Hay dos cofres ahí... Oh... Ahí estoy... Sube, Link... Antes has subido por aquí... Sé que puedes hacerlo... Confío en ti plenamente... Pues nada, no subas... Lo haremos al viejo estilo de... Hehehe... Dejad... ¡Con suerte, no nos... ¡Mataremos! El... Puta cosa esa me ha empujado... El freno me ha tirado... Niños... Es por eso que debes llevar siempre el cinturón de seguridad... Porque si hay un paro muy brusco... Saldréis volando... Ok, no estoy planteando esto de la forma correcta, me parece... Estoy bastante seguro de que no lo estoy planteando de la forma correcta... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Délele al ojo! ¡Délele al ojo! ¡O Filme, chamega, de lado, de verdad! ¡Ale! Oh, ¿Cállate un terminal? ¡Ja! Los que exploran serán recompensados, ya da, ya da, ya da. Restan todavía tres terminales. ¡Aguanta un poco más! Vale, el otro está... abajo... ¡Vamos! ¿Esto es un interruptor? No lo parece. Vale, aquí hay electricidad. Voy a intentar girar esto un poco. Se va la electricidad de aquí. Voy a poner toda la electricidad para que venga aquí arriba. Que venga toda la electricidad al piso de arriba. Voy a poner todo la electricidad. No lo cediste. Vamos a ir. Aquí hay que irme a la electricidad. Vamos a ir. Lo voy a poner aquí. Voy a hacer este esco. ¿Esto es una esplendida? Venga, esto es una esplendida. Al piso, yo no he puesto la electricidad. Venga, no hay que ir. ¿Puedo com Meter a las terapias? ¿Qué pasa? ¿Cómo hago que la corriente salte? ¿Cómo hago saltar los plomos? Eso ha hecho alguna reacción, pero... No creo que sea por ahí. ¿Hay algo que pueda magnetizar? Que sea mag... Que... No lo parece. Ah. Esos barriles son normales. Aunque aquí hubiese electricidad, no haría nada. Se me tiene que estar escapando algo. No quería hacer eso. Quería hacerlo. Quería cambiar el del medio. ¿Qué consigo cambiando el del medio? ¿Qué ha cambiado? Ya, gracias. No sé dónde está cada cosa. Ya, Gondame. Ahí, que te quedo ahí. ¿Qué ha cambiado tocando el del medio? ¿Estoy sequer en el medio? No, no lo estoy. Aquí no hay electricidad. Lo que conseguimos es que no hay electricidad en el tercero. Vale. No hay electricidad. Gracias. ¿Qué ha cambiado? ¿Algo, me equivoco. ¿Qué ha cambiado? Vale. 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 No responsibility. ¡Esto es el cilindro! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Eso es una posibilidad? No hay ni idea de que el placer fuera. Trabajamos un poco de fuego. ¿Cómo lo haríamos que agarrar la superficie? ¿Estamos fuertes? ¿Eso es un étaitil muy duro. ¿Eso puede hacer que el placer fuera? Algo que le pongo. De hecho, ¡No es un placer! Es tan itensísimo. ¿Tengo que hacerlo? No, no, no. No sé si lo estoy planteando bien, pero creo que la idea va por ahí. No creo que esté consiguiendo mucho, la verdad, lo girando de esto. Al menos no me da la sensación de que esto vaya a conseguir nada. Hablo por puras sensaciones, obviamente. O quizás sí. Esta es la posición correcta. ¿No? ¿Un poco más? ¿No? Ahí estamos. Vale. Y ahora no tendré que hacer ese salto para ir de un lado al otro, porque esto ya se mueve. Otro ascensor. Vale, por aquí no puedo subir a ningún lado. Volvamos abajo. ¿No? Estás listo para poder hacer una ventana de �. No tendremos que poder llegar la ventana. Es... Si, si nos entra el camino a eso. No he despegarido con tal ventana, pero hay un camino para entrar. Que déjame haraunas. Con el camino? Que en mi camino es esa parte porque tienes que hacerlas una ventana. ¿Puedo ver que hay un monstruo en algún lugar que no me va a dejar cruzar si no porque está todo este pringue? ¿Cómo? ¿Dónde está el condenado? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿No? ¿Puedo entrar? ¿No? ¿Puedo entrar? ¿Esto no lo tiras? ¡Aquí está! Ese cofre no me va a servir para nada por eso. Solo para abrirlo. Solo abrirlo. Vale. Topacio. Vamos al otro ascensor donde me espera el orbe eléctrico. Y abajo que vamos. A la planta baja. A la planta baja, por favor. Bajamos. ¿Tú puedes hacer algo si tocas esto? Vale, el problema es que no aguantas mucho. ¡Oh! ¿Al tocarlo ya está? Vale. Si te pongo... Ahí está, vale. Un interruptor. Pero, ¿cómo activo el otro? Porque, claro, puedo pasar la electricidad a esto. Pero, a la que la parte se va. A lo mejor... Es una nueva mercancía. Pero, ¿qué es lo que ha estado hablando de los seres? Lo que ha pasado antes de que ya está pasando la electricidad aquí. Quizás, tal vez, es una posibilidad. No. ¿Puedo pasarla? Era una idea muy bonita. Pero, no ha sido una idea real. No se cumplió. Bueno, parece que me falta un orbe de esto. Voy a parar la electricidad aquí. ¿Qué es esto? ¡No tengo ni la más remota idea de lo que ha hecho! Porque si pido el cofre ahora esto... Ya no da... He quitado la electricidad ahora. No entiendo qué está haciendo este botón. No veo qué es lo que está haciendo este botón. Lo enciendo, pero no veo ningún resultado. Voy a explorar arriba. Quizás está en otro piso el resultado de este botón. Es que no veo que haya cambiado nada. Es decir, sí, he pulsado un botón. Ha reaccionado, pero ya está. No veo ningún otro cambio. Y ese botón parece estar muy cojo además. No veo nada más. Quiero acabar esta parte. Tengo que resolver esta parte. Porque si no... Mal asunto. Tengo que volverlo a hacer. No veo nada más. Ya está. ¡Vamos! Tengo que ver... Tengo que ver a mí. No puedo ver... Tengo que ver... Tengo que ver... Tengo que ver un sombrero... Tengo que ver... Tengo que ver... Tengo que ver... Tengo que ver... de haber cruzado esta electricidad ah si esto es para para que esto se mueva vale esto es toda la parte de arriba va por donde he entrado si muevo la electricidad es cuando ya no puedo pasar por aquí esto me lleva al otro lado y puedo bajar al medio por el agujero no hay nada más verdad ahí no hay nada ahí colgando verdad no me he dejado nada al bajar por aquí imagino que este agujero es solo una ruta de escape no hay nada